Además nos trajo Viviana, que es una época muy linda de Dicépolo, o no, porque andaba Dicépolo con su hermeta por allá presentando sus espectáculos por París, estando en la compañía Taña, entre otras mujeres que tenía. Y por esa época contacta a Oscar Alemán, que andaba haciendo de guitarrista con Josephine Baker, y bueno, en el que declinaron Oscar Alemán, invitación de Arrique Santos Dicépolo, porque le estaba yendo muy bien. Le fue muy bien Arrique Santos Dicépolo, pero él esperaba otra cosa de París, esperaba que le fuera mejor. Y bueno, ya pasaba, que me era de 32. ¿Entra de poco? ¿Van a ser 100 años? En 1932. ¿Qué va? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue así. Bueno, entonces, el señor Enrique Santos Dicépolo, ¿por qué... Con alguien vendrá su boca, parece fondo de un mar, donde no traga, que está en lo viento, mis pretensiones locas, para construirles tan ángel, tan literal y tan fiel, va a ser de pocas y la promesa en la borrilla de piel. Por favor, ha cambiado mi corazón, e hizo blu, 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 mi porrín. No sé qué parezco para ti, loco, verdad, loco, blu, blu. No sé qué parezco para ti, loco, blu, 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 blu. No sé qué parezco porque su vida, llevo en la borrilla de piel. para construir esa imagen, tan literal y tan fiel, tan retirado de los dos peces de bolillas de frío. Por favor causamos mi corazón, e hizo bru 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 por reír. Chicas tan limpiando el frío, que nunca fue con este, voy utilizando los lucharecos, buscándome conmigo. Yo te aseguro muy vieja, que alegraré tu vivir, y buscaré hasta las muertas, que al morir me hagan reír.